Buenos días, como les estaba explicando, la reunión de hoy va a ser de práctica, no necesariamente de teoría, sino que quiero compartir con ustedes cómo Giovanni Hernández hace sus búsquedas, cómo las guarda, cómo lee la información y qué tanta información podemos sacar de Matrix. Entonces, es solamente una forma de hacerlo, cada uno una vez ya sepan cómo se hacen los pequeños cambios que se tienen que hacer, ya cada uno de ustedes podrá manipularlo y ponerlo a su estilo de trabajar o utilizan el template que yo les voy a dejar. ¿Cómo esto va a quedar grabado? Pues la idea es que puedan, después de la reunión que montemos el video, puedan ustedes ver el video y duplicar sus displays, que se llama. Ok, primero vamos a ir como, voy a ir como yendo para un lado o para el otro, pero para que tenga sentido. Vamos a empezar, cuando ustedes entran a su Matrix, aquí a mano derecha, en donde está el nombre de cada uno de ustedes, le hacen clic a Settings y les despliega estos diferentes botones. Ok, en esos diferentes botones, lo primero que ustedes van a hacer el día de hoy, cuando, cuando terminemos toda esta reunión y vean el video, es que se van a ir, se van a ir aquí a la mano, a mano izquierda, mano izquierda, en la parte de abajo, Portal Notifications. Y esto va a hacer que cuando ustedes seleccionan estos puntos, estos espacios que yo ya tengo preseleccionados, aquí estos cuatro, estos dos de aquí de abajo, coloquen su número de celular y coloquen la, su compañía de celular. Van a poder agregar, van a poder agregar su celular a Matrix. Esto es para qué? Para que cada vez que ustedes le manden un correo, un listado de propiedades a sus clientes y sus clientes vean ese listado de propiedades, le hagan clic a favoritos o alguna cosa, Matrix va a mandarles una notificación por texto. Entonces, ustedes van a poder tener en vivo y en directo la reacción de sus clientes a la información que ellos están viendo de las propiedades que ustedes les están, les están mandando. Yo tengo seleccionado que me, que a mí me notifique Matrix cuando mi cliente visita mi portal y mi cliente va a visitar mi portal normalmente cada vez que abre el correo que yo la, yo le mandé con propiedades. Que me notifique cuando marca una propiedad como favorita, ok? Yo puedo pedirle a Matrix que me notifique con esas otras opciones, pero yo no más tengo estas tres, que es cuando me marca una posibilidad, me marca una como favorita o visita mi portal. De esa forma, cuando el cliente, yo le mando las propiedades y yo no puedo estar tampoco o yo no quiero necesariamente estar llamando a mi cliente cada cinco minutos a ver si si miro el correo, si no lo miro o en fin. De esta forma, yo me doy cuenta cuál, qué tan activo está siendo mi cliente con la información que yo le estoy mandando. Eso es para cuando estoy trabajando con el cliente así en caliente. Pero se sorprenderán ustedes los varios negocios que he rescatado de clientes que les mandé un correo hace meses, por decir algo, los trabajé hace meses, ellos se quedaron con mi correo o entraron a mi portal nuevamente y yo ya no los estaba trabajando. De hecho, yo ya los había descartado y cuando me hicieron clic en aquí en visits foro, me notificó mi celular y yo los llamé y reactivé a ese cliente. Entonces, este este feature no es solamente para trabajar, no es solamente para yo estar pendiente de mi cliente en el día a día que estoy trabajando ya, sino que también para clientes que de pronto se hayan enfriado o en fin. Ustedes pueden colocar aquí si quieren más bien un correo al final del día. Estos campos aquí son para si quieren un correo al final del día mejor o estos aquí son para que te llegue por correo electrónico ASAP. ASAP es inmediatamente o para que te llegue el texto ASAP. Entonces, seleccionan estos campos, colocan su número de teléfono, colocan el nombre de la compañía, le hacen guardar y listo. Ahí queda guardado eso. Entonces, quería empezar pues como con eso para que lo tengan ahí presente. Y lo otro que de pronto es bueno tener es aquí en mi información, aquí en mi información, aquí donde dice header and footer, asegurarse de tener su información. Ustedes aquí pueden seleccionar una foto de ustedes, preferiblemente la que tengan en su perfil y aquí donde dice select a different banner or image. Ok, ustedes pueden utilizar cualquiera de estos banners o imágenes que ya están predeterminados. Los pueden utilizar para que cuando ustedes le manden el correo, el listado de propiedades a sus clientes. Entonces, ese es el banner que ellos van a ver. Esta es la cara de ustedes o la imagen que ellos van a ver de ustedes. Cuando ustedes imprimen los CMAs, cualquier cosa que ustedes hagan en el Matrix va a tener esta información. Nosotros en Fortex Realty vamos a montar varios banners de estos y se los vamos a mandar para que si ustedes quieren escoger un banner personalizado de Fortex Realty, lo puedan escoger también. Pero por ahora están todos estos ya están predeterminados. Si yo, por ejemplo, cojo este de aquí, le hago preview cuando yo, esto es lo que mi cliente va a recibir. Así va a ver mi cliente la información que yo le estoy mandando. De hecho, voy a dejar este por ahora. Bueno, Fernanda, si tienen alguna pregunta, por favor me la haces porque yo no estoy viendo el chat. Ok, dale, yo también estoy pendiente. Ok, bueno, perfecto. Bueno, entonces, o sea, hay muchas otras cosas de qué hablar aquí adentro, pero la clase no es de cómo setear todo esto. Simplemente estas dos cositas súper importantes. Una, la imagen, el mercadeo, que es esto. Y la otra, la que ya les dije de yo recibir información de los clientes cuando los clientes vean las propiedades o los listados que yo le mando. Ok, acuérdense que en cada título de esto, cada título, cada barrita gris, uno se puede parar en ella y la puede cambiar de posición. Ok, yo la puedo mover y la puedo cambiar de posición para donde yo quiera, según el uso que yo le dé a cada, a cada barra de información. Ok, bueno, quería compartir eso también con ustedes. Y por último, antes ya de entrar a la búsqueda como tal, muchas veces, en especial los nuevos, Si ustedes no saben cuáles son las páginas de los condados para los taxes y todas esas cosas, si ustedes se van aquí a links, aquí en links, ustedes le hacen clic aquí en links, Aquí van a estar local tax and government sites, de Miami-Dade, Broward, Palm Beach, Monroe County, Martin County, San Lucy, aquí las tienen. Si, 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 si no se acuerdan cuáles, no se preocupen, solamente acuérdense que está aquí en links y aquí están los diferentes sites. Obviamente, aquí hay otros sites, pero Welby juega, eso no lo voy a hablar ahorita en este momento. Y por último, en la parte de abajo, en la parte de abajo, está este Builders Update. Está este Builders Update. Esto, este Builders Update, es una, es la plataforma que está trabajando la asociación de Miami para uno tener idea de proyectos nuevos o propiedades nuevas. Si, si yo coloco 333-178 y le hago buscar, miren cómo me salen proyectos nuevos. Este proyecto está en Park Central, este está en Landmark, otro en Park Central, Landmark, Park Central. O sea, que yo puedo aquí buscar por zip code, puedo, puedo buscar propiedades nuevas. Ok, eso lo encuentran aquí en la parte de abajo, donde dice Builders Updates. Ok, esto es para los que de pronto no tengan, para los que de pronto no tengan todavía este link en la página de nosotros de Vortex, que está el de New Construction. Entonces, de pronto, el que no lo tenga todavía o el que no tenga en su compañía este servicio, lo pueden utilizar sacando la información desde aquí. Ok. Entonces, bueno, listo. Esos eran pues como, como los anuncios iniciales con respecto a, a Matrix. Ahora voy a entrar a compartir con ustedes mi metodología de trabajo y cómo lo, cómo lo utilizo yo por dentro, el, 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 el factor de las búsquedas. Ok. Vamos a empezar con, eh, búsquedas de renta. Vamos a empezar con una búsqueda de renta. Normalmente, normalmente el cliente, normalmente el cliente le, me dice a uno, no, mi presupuesto es, desde, mi presupuesto es dos mil quinientos dólares y yo necesito en el Doral. Ok, empecemos de que, empecemos porque para yo poderle dar el uso correcto a Matrix, yo tengo que, eh, saber cómo preguntarle cosas a mi cliente porque no todo es mecánico. Hay una parte de nosotros que tenemos que tener claro y es manejar rangos. Rangos y eso es de que el presupuesto no pueden ser dos mil quinientos. El presupuesto tiene que ser entre dos mil doscientos y dos mil setecientos o entre dos mil cuatrocientos y dos mil seiscientos. Ok, manejemos rangos. Número uno. Número dos. Manejemos, eh, un sector, no, no solamente el Doral, porque es que, eh, aquellos que se conocen el Doral, saben que, eh, no todo el Doral es el mismo. No es lo mismo el Doral por la setenta y nueve o el Doral por la treinta y tres a el Doral en la setenta y cuatro con la ciento quince, que es neta, con la ciento catorce, que es netamente residencial. Entonces, yo siempre le pregunto al cliente, siempre, siempre, siempre le pregunto al cliente entre qué calle y qué calle y entre qué avenida y qué avenida. Ok, muchas veces, muchas veces, ni los mismos clientes saben exactamente dónde quieren vivir y si uno no les ayuda a ellos a tener enfoque de dónde es, sucede lo que a muchos de ustedes les sucede. Y es de que les mandan propiedades, su cliente les dijo en el Doral, y ustedes le mandan propiedades, y el cliente le dice, no, no me gustó ninguna. Y uno es, pero cómo así que no le gustó ninguna. Es porque no tenemos claro, el mismo cliente, inconscientemente, está viendo una propiedad que está en un pedazo, en un sector del Doral, que no le interesa. Pero el mismo cliente no lo, no lo, no lo, no lo relaciona, no lo pone como de, como, no, no se da cuenta el mismo cliente. Nuestra responsabilidad es con el cliente, pero nuestra responsabilidad es con nosotros mismos primero. De yo no perder el tiempo con un cliente, no por culpa del cliente, sino por culpa mía. Porque yo no estoy haciendo las preguntas correctas. Entonces, dos cosas, el precio siempre debe ser rango de precio, y el sector debe de ser por, de qué calle, a qué calle, a qué avenida, a qué avenida. Obviamente, no falta el que te dice que, no, es que tiene que estar cerquita la escuela X, o tiene que estar cerquita a un edificio Y. Ok, ok, ni modo, pero, pero en la mayoría de los casos, uno va a poder establecer esas dos cosas, ok. Bueno, entonces, vamos a trabajar, vamos a trabajar en casas de dos, propiedades de dos mil trescientos a dos mil seiscientos. De dos mil trescientos a dos mil seiscientos, de tres cuartos, vamos a trabajar este concepto de los tres cuartos, o los dos cuartos. Nunca hagan la búsqueda colocando solamente el número tres y ya, o el número dos y ya, o el número uno y ya. No, no, coloquen el número de cuartos que el cliente está pidiendo y el signo de más. ¿Por qué? Porque muchas veces, la gran mayoría de las veces, va uno a encontrar propiedades que de pronto son de cuatro cuartos en este mismo rango de precios. No necesariamente la casa es mejor o peor, pero puede tener una cantidad de cuartos un poquito mayor. Y lo mismo es con los baños. Los baños siempre colóquenle dos o más, o bueno, si el cliente está buscando casas de propiedades de tres cuartos o de tres baños o más, pues entonces colocar propiedades con tres baños más. Pero lo importante es siempre colocarle el más a estas dos, a estas dos categorías para que les arroje la mayor cantidad de información posible. Bueno, y estamos donde de renta en este momento. Y yo, yo, Giovanni Hernández, lo deja ahí. Yo no le busco, yo no le coloco absolutamente nada más. Absolutamente nada más. Si ustedes pueden ver, aquí en la parte izquierda, en la parte de abajo, ahí dice 430 propiedades. Son bastantes. Vamos a hacer el ejercicio donde yo coloco 33178. Pero es para que me reduzca el espacio y yo voy a entrar a hacer un mapa. Y después de que yo haga el mapa, borro el zip code o simplemente no coloco ningún zip code. Y me voy a resultados, me voy a resultados, me voy a mapa. Me voy a mapa, amplío la imagen, haciéndole doble clic al mapa. Entonces, vamos a trabajar aquí el Doral. Vamos a ver, aquí. Aquí está el Doral. Entonces, cuando yo estoy aquí en el mapa, miren que me está dando propiedades por todos lados, pero obviamente yo no necesito nada de eso que está afuera del Doral. Yo necesito lo que está adentro del Doral. Entonces, hay varias formas de hacer esta búsqueda y una de esas formas es con este rectángulo. Si yo le hago clic al rectángulo, me paro aquí en la punta y lo abro. Eso ya me va a borrar todas las demás propiedades que estén afuera de ese rectángulo. A mí en lo personal, no me gusta utilizar el rectángulo. Yo siempre, siempre, el 100%, bueno, el 99% de las veces utilizo es el polígono. Este polígono, yo lo manejo haciendo la figura que yo necesite para eliminar sectores que de pronto al cliente no le interesan. Entonces, yo aquí ya tengo la búsqueda en el mapa. Y, por ejemplo, el cliente me termina diciendo a mí que él no quiere nada de la 74 hacia el sur. Entonces, yo puedo venir y mover el mapa y replantear mi búsqueda sin necesariamente tener que hacer una nueva búsqueda, sino que yo muevo el mapa. Pero si yo hago el rectángulo, el rectángulo no me deja hacer esa división y el radio tampoco me deja hacer esa división. Entonces, cuando yo, cuando yo trabajo el mapa, si yo me voy aquí a resultados, miren cómo mi display tiene una cantidad de información que me permite a mí visualizar rápidamente muchas cosas acerca de varias de esas propiedades. Y yo poder determinar cuáles me pueden servir o no rápidamente. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven aquí, yo aquí tengo el, lo tengo ya predeterminado para que todas las búsquedas que yo hago de renta me aparecen con este mismo display. Todas, todas me aparecen con este mismo display. Y las búsquedas de venta me aparecen con otro display diferente que lo tengo yo estructurado para, para mi forma de trabajar. Entonces, yo aquí puedo mirar que en el Doral, todos, todas las opciones que hay disponibles en este momento son en este zip code, el 33178. Y miren que no lo, no lo tengo seleccionado. Vamos a ver si de pronto amplío un poquito la búsqueda. Y amplío un poquito la búsqueda para ver qué me sale en otro, en otro zip code. Le hago results. Aquí hay en 33166. Y en el 33172 también hay, hay una propiedad. Ok. Entonces, aquí con este tema del zip code, quiero explicarles el por qué. Yo no trabajo, yo al cliente, cuando el cliente me dice a mí, no, Giovanni, es que yo quiero en el zip code 33165 o en el zip code 33155 o en fin. Miren qué sucede, miren qué sucede. Digamos que yo voy a, voy a borrar este del Doral, porque el Doral es muy, muy, un solo, un solo zip code, pero vámonos, vámonos de pronto para este sector de por aquí. Vamos a hacer esta búsqueda. Entonces, el cliente me dice a mí. Que quiere un solo zip code o quiere varios zip codes o un solo zip code. Vamos a hacer la búsqueda de ahí. Dejemos que cargue. Entonces, el cliente me dice a mí. Miren, aquí tengo 33186, 33185, 33176, 33175, 33173, 33165. Miren todos los diferentes zip codes que hay en este pedacito. Si yo trabajase solamente un zip code, probablemente no van a salir todas estas propiedades. Y yo les hago una pregunta a ustedes. Digamos que el cliente, voy a, voy a poner aquí, voy a poner aquí layers y zip code. Miren, aquí le puse, le puse al mapa que me, que me mostrara los diferentes zip codes. Les muestro esto. Una persona me dice a mí que solamente quiere, que solamente quiere en este zip code 33184, por ejemplo. Y miren que el 33184 empieza aquí en el turnpike y se sube como hasta la 137. Por aquí, hasta la 150 y algo. Miren que me vas a decir que esa persona, esta propiedad que está dentro del zip code 33184, le sirve, pero esta, esta propiedad que está aquí a tres cuadras, no le sirve. Claro que sí le sirve. Por eso, yo no dejo que el cliente me encasille en un zip code. Por eso yo trabajo, es el mapa, el polígono, y desarrollo un área de, de, en base al, al sector, entre tal calle y tal calle. Entre la calle 8, entre la calle 8, y la calle, no sé, vamos a reducirlo. Pongamos la calle, no sé, esta, la 24, yo creo que es esta. Miren, entre la 8 y la 24, los diferentes zip codes que hay, que si yo me, 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 me dejo que mi cliente me encasille en el zip code, pues probablemente no le voy a, no voy a tener tantas opciones. Pero para, para, para todos nosotros es sabido de que este pedazo de aquí es lo mismo estar aquí que estar aquí. O sea, es, es el mismo sectorcito. Son cinco minutos de diferencia entre una casa y la otra. Entonces, por eso es tan importante utilizar el zip, el mapa y no el zip code. Voy a quitarle el zip code. Y ahí me queda, ahí me queda el mapa. Vani. Sí. De pena, puedes repetir por favor lo que hiciste para que se ponga el zip code. Ah, claro. Cuando tengo el mapa, me, me vengo aquí a este botón donde dice layers. Y selecciono zip code y ahí se me ilumina y me, y le hago clic afuera para que, para que se desaparezca la, la cosa. O le puedo, o le. La opción de ahí es demasiado buena para mirar zip codes, escuelas, todo. Exacto. Mira aquí, yo aquí puedo seleccionar el nombre de las escuelas, del middle school, de high school. Yo puedo seleccionarlo y buscar en base a esa información también. Ok. Pero, vuelve y juega. Entre más simple sea la búsqueda por parte de ustedes, más opciones va a tener el cliente. Y muchas veces, muchas veces, el cliente quería esta casa, este sector del 33184, que es este que está aquí. ¿Cierto? El cliente quería esta casa del 33184. Pero resulta que esta casa que está aquí, del 33185, esta casa, igual le quedan los mismos cinco minutos de la escuela, pero es más grande, o es más bonita, o es más barata, o tiene el patio más grande, o tiene doble garaje, o no tiene alfombra, o no tiene alfombra, o aceptan mascotas. En fin, si ustedes reducen, entre más ustedes reduzcan la búsqueda, más difícil va a ser para ustedes poderle encontrar a sus clientes. Y sucede, lo que le sucede a muchos de ustedes es de que el cliente termina trabajando con alguien más, porque alguien más le manda un montón de cosas, incluyendo propiedades que no están en el zip code que el cliente dice, y entonces el cliente termina escogiendo otra propiedad, que no solamente el factor decisivo era el zip code, sino que habían otros factores decisivos, y terminó decidiendo por otra propiedad. Entonces, mantengan la búsqueda lo más abierta posible, vuelve y juega, rango de precio, cuartos más, baños más, y listo. No le metan absolutamente nada más. Y aquí, hacerlo con el mapa. Aquí en layers, si yo me paro aquí en layers, le voy a quitar esto del zip code, lo puedo dividir por ciudades, lo puedo dividir por condados, lo puedo dividir por lo de las escuelas, o lo puedo dividir por middle schools. Usted me va a mostrar la sectorización de las escuelas, y ustedes ya buscan por ese sector de esa forma también. En fin, ya ustedes mirarán cómo le dan el uso a esta herramienta. Y yo aquí, que muchos de ustedes no hacen, en especial los nuevos, lo importante cuando yo hago esta búsqueda inicial, siempre la voy a guardar. No hagan todo este trabajo y no guardan esa búsqueda. Porque entonces, cuando ustedes le mandan propiedad a su cliente, y después tienen que mandarle más, entonces tienen que volver a hacer una búsqueda. No, guarden la búsqueda, y la búsqueda la llaman, por ejemplo, en este caso, lo voy a llamar Casas Doral, es un cliente nuevo, cliente prueba, es un cliente de prueba, y el correo es prueba arroba gmail.com. Ok, y coloco el número del celular de la persona, 305-5555, y le hago guardar, le hago guardar. Ya tengo una búsqueda así guardada, vamos a ponerle otro nombre. Entonces, hago la búsqueda, ok, más o menos, la guardo, la guardo, y lo primero que hago, la primera vez que yo guardo la búsqueda, por primera vez, la primera vez, tengo que salirme de la búsqueda, me voy a Dashboard, me voy a Dashboard, aquí arribita, tengo este listado de mis clientes recientes, le hago clic al cliente que estoy trabajando, me voy a Searches, me voy a Results otra vez, para quedarme trabajando en la búsqueda. ¿Por qué tienen que hacer esto? Porque si ustedes, después de guardarlo, siguen trabajando en la búsqueda sin salirse, y le hacen cualquier cambio adicional, esos cambios no se van a guardar, esos cambios los van a perder. Por eso hay que resetear a Matrix, resetearlo, saliéndome aquí, me voy a Dashboard, vuelvo a entrar al cliente, y ahora sí, cualquier cambio que yo le haga a esta búsqueda, lo voy a poder guardar. ¿Qué cambio? Sí. Qué pena. Y que si tú le colocas el tipo de propiedad, si es single family o condo. Mi gente, ya el nombre de la búsqueda es muy personal, ya cada uno le pondrá... No, pero no el nombre, no el nombre, cuando estás haciendo la búsqueda... Ah, en la Criteria. Ajá. Aquí en la Criteria. No, yo inicialmente no lo hago. O sea, como les digo, yo inicialmente, inicialmente, coloco simplemente el precio y cuartos y baños. Hago una salvedad. Hago una salvedad. Hago una salvedad. Muchos listing agents, por ejemplo, en el Doral, muchos listing agents le colocan al townhouse, le colocan la opción de condo, como si fuera un condo. Entonces, si yo elimino condos y coloco, por decir algo, solamente single family house y townhouses, puede que yo mismo deje de ver algún townhouse que realmente es un townhouse, pero que el listing agent lo codificó como condo aquí, le colocó condo, y entonces yo ya no lo voy a ver. Eso lo he aprendido yo haciéndolo. Entonces, yo inicialmente, yo dejo todo como está. No le coloco ninguna otra criteria de filtro. Y lo que hago más bien es que entro, cuando estoy aquí en la búsqueda y hago el filtro, le hago clic aquí al property type para que me muestre lo que hay. ¿Cierto? En este caso, miren que en este rango de 2,300 a 2,600, tres cuartos, dos baños, en este sector, solamente hay o single families o townhomes, no hay apartamentos. Entonces, no tengo necesidad de eliminar apartamentos, no tengo necesidad de eliminar la palabra condo. ¿Ok? Pero vamos a cambiar de sector. Ah, bueno, miren esto. Se me ocurre una idea aquí. Por ejemplo, muchas veces el cliente me dice a mí que puede ser en el Doral o cerquita del Doral. Yo puedo hacer dos búsquedas o tres o cuatro o cinco. Voy a hacer otro mapa. O sea, hago otro mapa. Y miren que tengo dos mapas con propiedades, uno cerca del Doral y otro aquí en Sweetwater y en fin. Pero, ¿por qué yo hago esto? Porque yo puedo hacer de que sin borrar el mapa, sin borrar el mapa, yo puedo pararme en el puntico rojo y decirle excluir este shape. O sea, no visualizarlo en este momento. Entonces, en este momento, el shape ya lo tengo, las búsquedas, las propiedades que yo haya borrado o cosas así, todo ese trabajo lo mantengo. Solo que no lo tengo que visualizar todo el tiempo para poderme enfocar, por ejemplo, en propiedades del Doral solamente por ahora. Y una vez yo depuré estas propiedades y ya después, como ya esta parte de aquí ya la tenía depurada, entonces depuro estas y digo include the shape. Entonces me van a salir ahí ya las propiedades depuradas de ambos sectores. Si yo excluyo esto y me voy a resultados, miren que aquí sí me sale la palabra condo. Muchas de esas son condominios. ¿Ok? Ahorita en el Criteria me están preguntando que cómo se buscan propiedades que no tienen asociación. Una pregunta muy común. ¿Propiedades que no tienen asociación? Ajá. Ok. En el display que yo ya tengo aquí, yo hice la búsqueda. ¿Ok? Hago una búsqueda normal o que vuelvo y juega solamente esto y ya y me voy aquí a resultados entonces ¿qué hago yo? Me voy donde dice Application Fee y si aquí hay un número es porque tiene asociación. Si aquí dice cero o no hay una respuesta, está vacío. Vamos a ver, vamos al mapa y habilitemos estas propiedades de aquí a ver si de pronto aquí haya alguna que no tiene asociación. Vuelve y juega. Me voy a ir aquí donde dice Application Fee. Le hago clic ahí para que... Miren, por ejemplo, aquí es, aquí hay Application Fee. Me dice que cero, cero. Hay dos cosas. O no tiene asociación o el Listing Agent colocó la información errada. ¿Cierto? Pero estas otras que dicen aquí 100, 100, 100, 150, 200, es evidente que tienen asociación. Si, si yo me voy para Hayalía y hago una búsqueda en Hayalía, voy a eliminar, a eliminar, no, voy a suprimir esta información por ahora, Exclude y Exclude también de aquí para que me muestre solamente las que hay en Hayalía. Si yo me voy aquí a Hayalía y me voy aquí, miren, dice cero, 35, 35 en ese rango de precio. Wow, están bien caras las rentas, definitivamente. Vamos a aumentar, vamos a aumentar esto para que el ejercicio sea más fácil. Vamos a aumentarla, 3,500 dólares. Mira, ahí está, cero, cero. También tienen asociación. Pero, pero respondo la pregunta, si se respondió, si respondí la pregunta de que cómo se busca una propiedad que no tenga asociación. Sí, además ella dice que sí, pero además no es, no hay un campo que diga asociación sí o no. Ah, no, 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 no en renta. Bueno, no, ni en, ni en, ni en, ni en venta tampoco. Pues eso no, 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 no se maneja por sí o no, sino que se maneja es por el valor. Entonces por eso. Yo también, a veces lo que yo hago es que busco en remarks la palabra homeowners association y que diga no HOA a veces funciona. Ah, bueno, pero, pero eso, eso ya se hace estando aquí adentro de la propiedad. Pero la idea es uno poder visualizar la mayor cantidad de información de una sola vez y poder filtrar rápidamente. Miren que yo tengo, por ejemplo, todas estas. Gilnar, perdón, Gilnar dice que la hay. No, Gilnar. Créeme que esa es una, una pregunta muy frecuente que recibimos y en la asociación es igual, pero no, no, no hay un campo específico. Correcto. Y miren, por ejemplo, que cuando yo tengo, cuando, cuando el cliente necesita pasarse inmediatamente, rápidamente, entonces yo filtro por las que no tienen asociación, las que no tienen asociación y aquí vengo y miro si, si la propiedad está vacant, si está desocupada o si tiene tenant. Entonces yo voy a llamar primero a las propiedades que están vacant y si tienen. Mira ahí donde dice approval, dos campitos antes. Approval period, aquí mira, aquí dice no approval. No tiene asociación. Esta no lo tiene, pero tampoco tiene asociación. Pero este display me permite visualizar muchas cosas de la búsqueda que yo esté haciendo. Vámonos al mapa, vamos a habilitar, vamos a habilitar este, todas estas búsquedas, 98 propiedades. Entonces, miren por ejemplo todas estas que dicen cero, 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 pues probablemente no tienen asociación. Ok, igual uno verifica. Mira, pero miren que por ejemplo aquí dice cero, cero y aquí dice rapid approval. Aquí dice no approval, rapid approval, no approval. este campo me permite enfocarme rápidamente en las que probablemente sean más fáciles de rentar cuando un cliente me está, tiene apuro de pasarse. Ok, tampoco, aquí está lo de pets, aquí está la opción de pets, por eso yo no lo hago, por eso yo no lo hago aquí en criteria de buscar, de eliminar propiedades que digan que no son para mascotas, sino que yo aquí en resultados ya tengo ese campo predeterminado y puedo visualizar cuáles tienen pets y cuáles y cuáles no. ¿Por qué? Porque por ejemplo vamos a eliminar vamos a eliminar este de Hialeah y vamos a eliminar bueno, voy a excluir este de aquí. Me quedo con este tiene muchos vamos más bien a excluir este shape y a incluir y a incluir y a incluir este shape. Miren, si yo, si yo me pongo a ponerle restricciones a la búsqueda cuando estoy aquí en el criteria y le marco que no pets, miren que aquí me va a arrojar no pets, me está arrojando, me está quitando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis propiedades. O sea que solamente tendría como diez propiedades para mostrarle a mi cliente. Pero el hecho de que digan no pets, el hecho de que digan no pets no significa que realmente no acepten mascota. Porque puede ser que el listing agent la colocó mal la información o puede ser que la propiedad ya lleva por decir algo 96 días en el mercado sin rentarse y el que le diga al dueño en este momento que si me acepto una mascotica de pronto el dueño ya si esté asequible a aceptar la mascota. Pero si yo desde el principio elimino esa propiedad pues no me va a salir. ¿Sí? Entonces por eso yo no elimino nada sino que más bien entro aquí a eliminar propiedades como tal. ¿Sí? Entonces miren que es importante con esto. Digamos que yo aquí miré y el cliente ya me dijo también me dijo también que tenía que ser una propiedad de por lo menos 1500 pies cuadrados o más o 1700 pies cuadrados o más. Yo aquí le hice clic a este botoncito para que me diese me organizase el listado de pies cuadrados y yo puedo eliminar las propiedades que sean de menos de 1600 pies cuadrados y como las elimino selecciono las tres propiedades que no van le hago refine aquí le hago discard ya ahí se borraron y le hice save y actualizo la búsqueda le hago guardar para actualizar la búsqueda y me mantenga los cambios que acabo de hacer. Es importante ¿Cómo se personaliza el display? El display ahorita lo personalizamos ahorita les muestro cómo se personaliza. Entonces yo voy eliminando las propiedades que necesito pues que no hacen parte de lo que yo necesito realmente y por ejemplo esta propiedad esta propiedad tiene 1700 pies cuadrados de 2400 dólares está dentro del rango pero yo llamo a pedir cita y el realtor me dice mira Giovanni lo que pasa es que la están pintando no la podemos mostrar hasta hasta la semana que viene el jueves o el viernes entonces ¿Qué hace la mayoría de ustedes? La mayoría de ustedes coge un papel buscan un papel un papel y entonces escriben en un papel no hay lapicero por aquí hay un lapicero escriben en un lapicero lo guardan y después se les olvida esa nota y entonces cuando están buscando propiedades otra vez a los dos días o tres días ve ¿Qué fue lo que me dijeron de aquí? Ay a ver esto ¿Dónde? No lo encuentro boté el papelito se lo comió el perro de mi casa en fin para eso Matrix tiene ¿Dónde está la propiedad? Aquí está dos mil cuatrocientos tiene este cajoncito aquí yo le hago clic a ese cajoncito y escribo esta propiedad no se muestra sino hasta el veinte de diciembre porque la están pintando y le hago agregar nota cuando yo le hago agregar nota me paro aquí miren como se ilumina el cajoncito amarillo de esta forma yo ya sé que cuando yo yo no la voy a borrar yo no voy a borrar esa propiedad de mi listado pero cuando la mire otra vez cuando miro la propiedad miren que aquí está el cajoncito amarillo yo puedo leer la nota ¿qué pasó con esta propiedad? Ah verdad que es que esta propiedad no se puede mirar sino hasta el veinte de diciembre entonces ya yo número uno no la borro pero número dos tampoco estoy perdiendo el tiempo tratando de acordarme que es la historia de dicha propiedad entonces utilicen este este bloc de notas para cada una de esas propiedades y ese bloc de notas lo utilizan también ¿por qué? porque el cliente yo le mando yo selecciono yo selecciono estas cuatro propiedades estas cinco propiedades entonces le hago le hago enviar a mi cliente le hago enviar a mi cliente le envío la le envío las propiedades listado de propiedades que se acomodan a su presupuesto 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 y necesidades necesidades por decir algo yo le hago guardar listo entonces el cliente el cliente todo emocionado empieza a ver propiedades y les pone corazoncito a las propiedades los marca como favoritos y me le marco a esta favorito entonces ese blog de notas que sacaste que como se puede añadir ya les explico nuevamente entonces el cliente me llama y me dice Giovanni mira de todas esas que me mandaste la que más me gustó para que la vayamos a ver ya mismo es precisamente esta entonces si yo no tengo la nota si yo no tengo esas notas ahí escritas ni me voy a acordar y yo le voy a decir ay sí claro inmediatamente dame un segundo voy a allá entonces juego con el cliente invierto tiempo en llamar al realtor el realtor no me contesta entonces tengo que mandarle un texto gasto más tiempo mandando un texto el cliente me llama Giovanni que pasó no es que no me ha contestado el realtor cuando por fin me contesta el realtor Giovanni pero no te dije pues que la casa no se podía mostrar hasta el 20 de diciembre entonces me toca llamar al cliente a decirle no mira Pepito la casa no se puede mirarse hasta el 20 de diciembre ah pero entonces como así en cambio si el cliente me llama yo tengo las notas aquí y él me dice que esa fue la que le gustó miren que si yo veo el cajoncito amarillo es porque hay una nota yo inmediatamente puedo abrir la nota y le puedo decir ah pero es que esa tal no se puede ver hasta el 20 de diciembre el 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 cliente va a sentir que yo estoy en control de la situación el cliente va a ver que yo yo sé cuánto es 2 más 2 y eso va a ser que se sienta más cómodo trabajando conmigo eso va a ser que no empiece a buscar otros realtors o espero pues que no empiece a buscar otros realtors pero si yo no le doy esa información rápidamente yo doy la impresión de no saber lo que estoy haciendo para responder la pregunta cómo agrego una nota vuelve y juega me paro en el cajoncito le hago clic por ejemplo esta ya tiene una nota pero yo le puedo volver a hacer yo le puedo poner otra nota llamé para hacer la cita y me dijo que se demora cuatro días más le hago add note add note y me paro en el cajoncito amarillo para cerrar y ahí me queda guardada ahora vuelvo y entro y ahí me quedan las dos notas de cuando se hizo la nota y como en el orden cronológico de la nota entonces si yo tengo que establecer algún tengo que hacerle seguimiento a alguna propiedad yo lo puedo hacer aquí con lo de las notas queda claro queda claro como se hace una nota y que como se eliminan no no se eliminan porque las vas a eliminar ok mira si las notas ya no te sirven ya las notas anteriores no aplican porque no se dejan las notas no se dejan eliminar una vez digamos que digamos que finalmente esta propiedad digamos que esta propiedad se rentó y no la renté yo pero sigo buscando con mi cliente pues esta propiedad la elimino refine discard y le hago guardar otra vez a la búsqueda y ahí queda guardada pues ya no aparece la búsqueda ahora que que sucede que sucede digamos que mi cliente me dice Giovanni tú te acuerdas esa propiedad que algún día vimos y que me dijiste que no la podían ver hasta el 20 y ya se rentó o ya se vendió tú sabes algo de esa casa yo no me voy a acordar que hago yo yo me puedo venir aquí a refine y le hago on discard cuando yo le hago on discard me va a mostrar todas las propiedades que yo he borrado incluyendo esa que tiene notas ah mira la casa aquí voy a llamar otra vez al realtor llamo al realtor ve mira qué pasó con esta casa si se rentó si se vendió o en fin ahora como yo ya esas propiedades yo ya las borré por alguna razón y las habilité solamente porque estaba buscando esa otra casa no le voy a hacer guardar a esta búsqueda porque me va a guardar entonces otra vez todas las propiedades que yo ya había borrado por una u otra razón entonces qué le hago simplemente me salgo un segundo aquí le hago click al nombre del cliente vuelvo a meterme a la búsqueda y la búsqueda me va a mostrar la última versión que yo tengo guardada bueno Bani déjame preguntarte una cosa que está preguntando Juliana que ella no tiene ahora computador pero que en el listado de ella solo le salen siete criterias que no le sale lo del filo de los homeowners no, no, no es que ustedes no le este matrix que ustedes están viendo es el matrix de este pechito yo fui el que lo desarrollé yo fui el que lo 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 organicé ahorita yo les voy a mostrar cómo ustedes van a poder montar sus displays de esta misma forma pero el matrix original no viene con con nada esto lo bueno Juliana es que esta clase va a quedar grabada para que ustedes puedan repasarlo porque esto sí es importante repasarlo y que puedan agregar esos campos como los tiene Giovanna entonces no te preocupes que eso lo va a ver ahorita más tarde correcto bueno entonces en 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 este en este ejercicio que hago o sea nosotros somos realtors y yo siempre hago mucho énfasis en que mi profesión es para yo hacer dinero yo hago dinero pero tengo que cuidar a mi cliente pues obviamente cierto pero miren que yo aquí tengo una columnita que dice comisión entonces aquí de una vez me dice que todas estas propiedades gracias a Dios me están pagando el medio me están pagando por lo menos el medio mes pero les aseguro les aseguro que voy a habilitar este aquí y es más voy a habilitar voy a hacer otra búsqueda voy a hacer otra búsqueda aquí para que me den los diferentes resultados que típicamente puede encontrar uno voy a poner voy a hacer le hice click a comisión para que me lo ponga todo en orden miren por ejemplo aquí miren 700 dólares de comisión para una propiedad que vale 2500 dólares pues yo no sé ustedes pero yo no la muestro eso pues bueno está grabado ni modo pero pues no ahora aquí dice 3% de comisión el 3% de comisión también es menos del medio mes y aquí dice un mes de comisión yo no sé si es real o si fue que el realtor se equivocó pero por ejemplo inmediatamente yo voy a llamar a estas 3 propiedades a ver si se están pagando ese 1% y son las primeras que voy a mostrar obviamente para que les digo mentiras o sea yo opero de esa forma tengo que sacarle rentabilidad a mi empresa y cuál es mi empresa real estate entonces aquí sigue mostrando las diferentes comisiones y bueno ya todos son medio mes y miren cómo miren ah bueno miren esas que están aquí abajo esas dicen 5% el 5% es cuando la comisión es calculada por la suma del primer año multiplicado por el 5% entonces si la renta es de 2.500 dólares 2.500 dólares por el 5% perdón 2.500 dólares por 12 meses me da 30.000 dólares y a esos 30.000 dólares le saco el 5% me da 1.500 dólares de comisión o sea que estas propiedades que están aquí también me están pagando una comisión más alta miren esta de aquí esta dice 1.500 dólares para una propiedad de 2.600 dólares también me están pagando una comisión más alta ok y así sucesivamente pero pero yo estoy en control lo importante es yo tener la información para yo estar en control y no imagínense si yo no tengo esa columna aquí si yo no tengo esa información aquí y le mando esta propiedad a mi cliente y entonces yo no lo leo yo no no me doy cuenta de eso le mando saco cita hoy gasto gasolina yo vivo en Kendal y tengo que mostrarle aquí en el Doral me gasté 20 dólares de gasolina yendo y viniendo los frenos el aceite las llantas todo eso y vengo y le gusta a mi cliente cuando voy a mandar la oferta es que leo que 700 dólares de comisión ay Dios mío bendito para cortarse uno las venas das el látigo en la espalda mejor dicho pero ya no hay nada que hacer entonces es importante por eso lo tengo por eso lo tengo aquí ok por eso también tengo aquí este tema de los días en el mercado y tengo este tema de este O price es original price y este C price es current price entonces si ustedes se dan cuenta esta propiedad por ejemplo esta salió en 2600 y ahorita está en 2400 y lleva 16 días en el mercado apenas o sea evidentemente o el realtor calculó mal el precio o el propietario está bien apurado por rentar entonces puede ser una propiedad a la cual yo le pueda hacer la pueda hacerle más más fuerza porque todo eso todo eso son análisis que se hacen también yo entendiendo cuál es la necesidad de mi cliente o cuál es el perfil de mi cliente o sea si mi cliente trabaja 1099 y no tiene no tiene cómo demostrar ingresos bien o no tiene social tiene que pasarse inmediatamente entonces yo hago mi búsqueda normalita hago mi búsqueda común y silvestre precio cuartos baños voy al mapa hago el mapa y entro a analizar la información que me arroja Matrix y entonces yo aquí puedo mirar cuáles propiedades según la necesidad de mi cliente y la realidad de cada una de estas propiedades puede hacer más fácil la negociación ok entonces yo selecciono por decir algo digamos que este de aquí este de aquí la que en 15 días le ha bajado 200 dólares 200 dólares significa casi el 10% del valor de la unidad y para que se lo hayan bajado en 15 días como les digo o el dueño está muy apurado en rentar o el realtor se equivocó entonces pues yo no voy a asumir nada sino que le hago click a la propiedad miro los remarks a ver si de pronto me dice dueño motivado o mándame la oferta ya mismo o cosas así y también leo aquí abajo en estas de aquí abajo también hay que leer y yo que llamo a Juan yo le digo Juan mira lo que pasa es que mi cliente tiene esta situación así 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 la propiedad está vacant miren la propiedad está vacía para mí que este señor este dueño tiene que rentar rápido o sea está apretado por dinero y tiene que rentar rápido entonces yo no necesariamente lo voy a a trabajar para bajarle el precio sino que si tengo un cliente difícil con una situación un perfil difícil este puede hacer el dueño que esté dispuesto a contemplar el rentarle a un cliente difícil si me hago entender espero que me estén entendiendo yo sé que no no tienen voz para responderme pero estos muchachos y muchachas no son números y ya esto es para uno hacerle un análisis a la información que está siendo presentada en el matrix y entender o sea el mirar por cómo esto puede funcionar entonces por ejemplo mi cliente me dijo a mí sigo con la misma propiedad mi cliente me dijo a mí que el máximo presupuesto era dos mil trescientos pero no tiene papeles o no tiene cómo demostrar ingreso y yo ya hablé con el listing agent de aquí yo ya le expliqué el escenario el listing agent me dijo dale mándame la oferta yo voy a llamar a mi cliente y yo le voy a decir mire Pepito hay quince propiedades todas están en este rango de precio pero encontré una que vale dos mil cuatrocientos y ya le expliqué su situación al realtor y el realtor o al dueño y me dijeron que si aceptaban su oferta ¿qué quiere hacer? ¿quiere ir a a mirar casas que de pronto ni nos acepten la oferta o quiere no perder la oportunidad y tomar esa casa de una vez? puede que te digan que sí puede que te digan que no pero yo estoy aumentando mi efectividad y no he salido todavía a mostrar casas miren miren todo lo que yo he hecho y no he salido a perder tiempo mostrando casas ni llamando a pedir cita ni nada sino que primero hice un análisis de la data de las estadísticas o de la información que tengo para en base a ese análisis ser más óptimo con mi energía más óptimo con mi tiempo más óptimo con mis recursos para poder manejar más clientes ¿ok? preguntas hasta ahora Lina María Sí aquí me preguntan que si tú ves que se ha bajado el precio ¿el dueño puede estar desesperado por rentar? por eso les acabé de decir cuando hay una reducción de precio son dos cosas o el reactor con el dueño quisieron poner un precio más alto a ver qué pasaba a ver si alguien caía o el dueño de pronto esté un poquito apurado en vender o en rentar entonces ¿qué hay que hacer? hay que mirar si esta propiedad está en urbana ¿ok? y da la casualidad que aquí tengo otra en urbana y la esta otra de urbana si ustedes se dan cuenta es las dos son iguales 3200 3200 y están en la misma calle wow que casualidad y una la mantienen en 2600 y la otra la bajaron a 2400 yo me juego la yo le apuesto lo que sea que en este escenario este cliente este dueño necesita rentar me la juego 100% de que este señor o este propietario necesita rentar rápidamente porque aquí está otra en urbana es más si yo filtro aquí muchachos y muchachas si yo filtro aquí en subdivision vamos a buscar vamos a buscar todas las que son de urbana aquí están todas las que son de urbana y mire en urbana 2500 2550 y todos son 3-2 vean todos son 3-2 2600 2700 2750 2500 entonces miren que la más barata es esta está en 2400 ¿qué significa eso? no sé ya ya cada uno eh disierne y analiza que puede ser la información que te esté dando las estadísticas pero yo como mínimo voy a llamar a este realtor y voy a voy a a tratar de venderle mi cliente difícil ok bueno entonces eh está esa parte miren y hay o sea por por factor tiempo y porque quiero mostrarles cómo pueden ustedes personalizar eh este este display no no eh no no puedo cubrir más cosas pero lo que hemos cubierto en esta horita que ya llevamos una hora mirando la búsqueda de propiedades es 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 una tercera parte de lo que se puede hacer sin ni siquiera salir a buscar propiedad sin ni siquiera salir o invertir o invertir tiempo en ir a mostrar propiedades sin necesidad ok eh cuando otra cosa muy importante y y y tenganlo tenganlo súper claro es de cuando ustedes estén hablando con su cliente es importante o sea si un cliente te dice que es un que está usando un townhouse pues se sobreentiende que un townhouse es de dos pisos pero cuando el cliente te diga que está buscando una casa que pasa mucho en Kendall o en o en el southwest de Miami o para Miramar y en fin y te dice no una casa por favor pregunten que si puede ser de un piso o de dos pisos porque son muchos los clientes que buscan una casa que es de un solo nivel no de dos y el realtor eh no hace la pregunta y le manda propiedades de dos niveles y eso da rabia el cliente se enoja pero el cliente se enoja sin saber porque está enojado pero es porque y yo quedo mal con mi cliente porque yo no hago las preguntas si me entienden y la otra pregunta supremamente importante suprema supremamente importante es el tema del parqueadero ok en especial cuando están buscando propiedades en en condominios en asociaciones o sea si una familia tiene cuatro o cinco carros pues va a ser bien difícil poderlos ubicar en un en un condominio normalmente el condominio tiene tiene el driveway pues si es un townhouse tiene el driveway donde caben dos carros eh con suerte caben tres carros pero no difícilmente van a caber cuatro o cinco carros entonces eh ese tipo de situaciones si yo le yo le mando las propiedades la propiedad está hermosa divina preciosa dentro del precio que necesitan vamos a verla listo vamos a verla cojo mi carro llego allá y no caben sino dos carros quedó quedó mal yo quedo mal pero pero si yo no le pregunto eso a mi cliente yo no le voy a poder decir a mi cliente mira es que en esa comunidad no te caben dos carros no te caben cinco carros va a tocar buscar más bien casas en el southwest que no tienen asociación donde puedes eh donde puedes parquear los cinco carros que tú necesitas entonces son esas cuatro cosas principalmente que es el rango de precio la localización entre qué calle y qué calle qué avenida y qué avenida el de si son casas si es de un solo nivel o de dos eh lo del parqueadero y mascotas eh averiguar bien el tema el tema de las mascotas miren eh yo sé que hoy por hoy eh todo el mundo tiene sus sus mascotas que son de servicio todas todas las mascotas hoy por hoy como buenos latinos ya las las tenemos todas registradas como si fueran de de servicio hay asociaciones que no las permiten por más que sean de servicio porque las asociaciones recuerden que no tienen que dar una explicación de por qué están negando la aprobación de un tenant excepto si ese tenant es un miembro activo de las fuerzas armadas de Estados Unidos si esa persona es un miembro activo de las fuerzas armadas de los Estados Unidos tienen que dar una respuesta y una razón el de por qué no aceptaron la la aplicación me refiero a la asociación pero de resto todos nosotros no nos pueden decir que no y no nos tienen que decir por qué nos negaron la la aplicación ok entonces tengan pues tengan cuidado con eso porque no necesariamente porque dice que el perro tiene porque la mascota es de servicio se los van a aceptar no en todas partes funciona funciona así eso es la realidad sí bueno dos preguntas de mascotas que si tienes una mascota de servicio y dice no pets hay que descartarlo no 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 en absoluto yo no descarto nunca nada así diga así diga no pets yo voy a llamar miren vuelve y juega los datos la data que ustedes están viendo les sirve a ustedes para enfocar su búsqueda pero pero por eso yo no elimino nada sino que si dice no pets es la única casa en el rango que yo necesito de los tres cuartos dos baños por dos mil doscientos dólares yo voy a llamar yo le hago click a la propiedad y miro el realtor y lo llamo y le digo ah mira esta es de Avemar le digo y ayuda mucho cuando uno ya conoce muchos realtors Avemar mi cliente es este y este y eso tiene una mascota chiquita en fin podemos dejar un depósito de más dinero y ella le va a preguntar a su cliente y me puede decir no Giovanni si no hay ningún problema lo que pasa es que cuando son mascotas grandes es mucho más complejo el tema o sea si 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 el si la mascota de servicio es un pastor alemán o es un un bulldog o es un no sé pues animales grandes pues ya ahí es un poquito más un poquito más complejo ¿por qué? porque de todas maneras están las restricciones de que mascotas de 20 libras o de 30 libras o cosas así en fin y en especial si son mascotas si son razas consideradas peligrosas hay muchas preguntas ok ¿cómo se puede pedir la razón de la negación de la aplicación de renta? no te la dan se reservan el derecho se reservan el derecho ok rapidito para poder abarcar Andrea preguntó algo ahorita que hablando de rentas no sé si cómo se calcula el valor de renta de una propiedad cuánto sería el porcentaje sobre el valor de la propiedad no eso es una clase para otro día Andrea bueno ya entonces sí para que pueda mostrar él porque son las 11 y 25 para que pueda mostrar la customización listo entonces bueno entonces hay muchas más cosas que decir aquí pero bueno por lo menos espero que esto les permita a ustedes enfocarse y darle más un mejor un mejor uso a su Matrix ok ahora cómo voy a cómo voy yo a personalizar este esta pantalla miren que yo aquí donde dice display donde dice display yo tengo varias varias pantallas varios displays que yo ya tengo organizados para para mi uso para yo mirar la información que yo necesito dependiendo pues lo que yo estoy lo que yo estoy haciendo por ejemplo les comparto voy a hacer una una búsqueda aquí voy a hacer una búsqueda aquí de venta por ejemplo vamos a buscar propiedades de 350 mil a 400 a 400 mil tres cuartos dos baños y ya y le hago aquí resultados miren que mi búsqueda de venta mi búsqueda de venta es un poco diferente en el orden de de las cosas de la búsqueda de renta y miren que mi búsqueda de venta automáticamente me sale siempre en Giovanni Sales ok pero resulta que es que yo estoy haciendo de pronto un comparable o necesito información más específica yo puedo venir aquí y donde dice Close Sales vuelvo y miro los resultados entonces me muestra la misma información pero yo quiero una información más específica yo ya creé un display específicamente para yo mirar los listings que ya están vendidos vamos a yo le hago Sold y miren como me cambia la información me dice el precio original me dice el precio en que se entró a contrato cuando se cuando en que entró a contrato y me dice el precio en que se vendió aquí me dice el precio en que se vendió aquí me dice el precio promedio de los pies cuadrados ok aquí me dice cuando entró cuando era el día de cierre y cuando cerró aquí me dice si se compró en efectivo en FHA en convencional en fin miren que me da una información diferente a la a la otra información de la de del del display de venta entonces yo les voy a mostrar cómo se hacen los displays y ya cada uno va a poder desarrollar su su propio display según lo que lo que necesiten para lo que para lo que lo necesiten entonces me voy aquí a dashboard me voy aquí a dashboard eh me voy aquí donde dice Giovanni otra vez donde dice settings donde dice settings y le hago click donde dicen custom displays aquí en custom displays tengo yo el listado de los de los displays que yo tengo ya hechos para mí cierto y yo aquí los puedo los puedo modificar si yo selecciono uno de ellos por ejemplo estamos trabajando el de rentas vamos a trabajar el de rentas le hago aquí edit y me muestra entonces los campos selected columns me muestra los campos que yo estoy utilizando que son los que ustedes estaban los que estaban viendo ahorita y aquí a mano izquierda me muestra todos los diferentes campos que yo pudiese tener en el display ok ya es decisión de cada uno que 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 campos quiera tener en el display o uno puede como ya les mostré uno puede tener diferentes displays para para diferentes cosas pero como yo lo tengo en este momento voy a salir de aquí como yo lo tengo en este momento yo tengo un display de uso diario para las ventas y un display de uso diario para las rentas ok así lo tengo yo entonces voy a salirme de mi usuario y voy a loguearme con el usuario de alguien que no ha que no tiene nada en su usuario para que ustedes puedan para yo poderles mostrar como como eh permítanme en un segundo yo busco la oh my goodness come on aquí está 334 1902 ok aquí estamos en un usuario que no que no sé que todavía no está como como el mío si yo hago una búsqueda normal hago una búsqueda de de rentas vamos a hacer una búsqueda de rentas ok vamos a trabajar vuelve y juega entre 2500 a 2800 eh cuatro cuartos o más y dos baños más miren que el el display normal que viene el display normal que viene de 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 la asociación el el normal este display es es bastante bastante diferente entonces que vamos a hacer vamos a lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocarle aquí que me que me muestre cuántas propiedades por búsqueda vamos a seleccionar aquí y siempre le voy a poner 100 para que siempre me muestre 100 propiedades por búsqueda y yo voy a hacer le hago clic a este botoncito que está aquí y le digo set current display para que ya la próxima vez que yo haga otra búsqueda de renta me va a arrojar el display como está en este momento mostrándome 100 mostrándome 100 100 listings si si se tuviesen ok normalmente viene con 25 pero ya nosotros lo vamos a cambiar a 100 para que todo lo cambien a 100 ese es el proceso número número uno y el proceso número dos es que aquí donde dice manage display aquí está el nombre de 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 este display pero ya este nombre yo lo voy a personalizar este nombre yo lo voy a personalizar y le voy a colocar rental display o el nombre que ustedes le quieran colocar pero bueno este va a ser de de rentas entonces lo voy a llamar rental display le hago save al nombre miren que el nombre el nombre ya me 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 cambió y lo voy a setear le hago clic aquí para setearlo listo miren vuelve y juega le hago rentas hago de rentas de 2500 a 2800 cuatro propiedades dos baños más le hago results y automáticamente ya me sale en el en el display de rentas que yo necesitaba estamos ok ahora vamos a hacer ahora la búsqueda en ventas me voy a ir aquí a ventas me voy a ir aquí a ventas hago lo mismo búsqueda de ventas de tres cuartos dos baños le hago results entonces me sale un display diferente porque el display de rentas por default de la asociación de matrix es diferente al display de ventas ok entonces hago lo mismo me voy aquí a manage display y lo llamo sales display sales display sales display y bueno este ya estaba este ya lo habían puesto en 100 vuelvo y lo lo guardo aquí ahí está guardado vamos a hacer la búsqueda nuevamente de ventas de de 450 a 600 vuelvo y juega tres cuartos dos baños más le hago results y ya me sale sales display ok entonces ese es el primer paso el primer paso es cambiarle el nombre al display por defecto que viene de la asociación cambiarle el nombre a sales display o rental display cambiarle esto a 100 100 resultados miren si este este si tiene muchos resultados entonces me muestra aquí del 1 me muestra hasta el 100 y entonces la paginación es cada 100 propiedades y luego que hago luego que hago eso lo le hago aquí setear ok una vez hago esto una vez hago esto ahí si me voy a ir a a settings le hago click aquí al nombre mío le hago click aquí a settings me voy a custom displays esperamos un segundito que carguen si Dios quiere cargan ok ahí están miren miren que miren que aquí ella solamente tiene dos custom displays que son los dos nombres que nosotros que yo acabé de que yo acabé de cambiar entonces yo me voy a ir el de renta yo me voy a ir el de renta y le voy a hacer edit le voy a hacer aquí edit entonces si ustedes miran aquí estos que están aquí en la columna derecha esos que están en la columna derecha son los campos que ya están siendo mostrados en este momento y cada campo de estos tiene un nombre aquí y tiene un tamaño de 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 ancho que uno lo predetermina ok entonces aquí está foto 20 20 megapíxeles y así sucesivamente property history y en fin yo ya son las 11 y 40 lo que yo voy a hacer es que voy a hacer un video aparte donde ya todos saben por lo menos cómo hacer cómo cambiar el display listo yo les voy a hacer un videíto de cómo manejar esta parte de aquí porque aquí lo que toca hacer es coger cada uno de estos campos me paro me paro aquí en el primero le hago click a shift de hundido shift selecciono el de abajo y les digo remove no te asustes nati le hago le hago remove si yo le hago guardar que de hecho le voy a hacer guardar please select some fields me exige tener por lo menos algún field no sé vamos a ver si yo le hago guardar y en este momento me voy aquí a hacer residential rental y me voy y hago una búsqueda de renta hago una búsqueda de renta miren solamente aparece el campo que 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 yo le que yo le puse pero entonces ahorita para porque quiero abrirla quiero abrirlos a preguntas si tienen preguntas voy a tomar voy a hacer un segundo videíto donde empiezo aquí en esta parte donde empiezo aquí y entramos a mirar como como se se vuelven a colocar los espacios aquí se ponen los nombres se colocan los tamaños para que les quede el display igual que igual que el que el mío para que les quede el display los dos displays por lo menos el de el de venta y el de y el de renta para que les quede igual que el mío listo esta es una de venta listo para que les quede el display así con con toda la información tanto en venta como como en renta alguna pregunta fernanda o lina maría que como aumentar las opciones de venta renta y añadir sold perdón perdón como aumentar las opciones de venta renta y añadir sold como aumentar no entiendo la pregunta quien la quien la hizo para que le quitemos el mute a esa persona y no la pueda hacer verbalmente porque no entiendo la pregunta hola Giovanni yo la hice soy Lupita hola como estas bien gracias Giovanni mira acá en donde donde pones manage displays ya ves que tenemos la opción de venta rentas y tú tienes más opciones aquí sold y otras que no no recuerdo cuáles como le aumento ahí más opciones listo buena pregunta ok entonces digamos que ustedes van a van a querer tener otros displays como los tengo yo aquí entonces cuando ustedes hacen la búsqueda de ventas van a primero 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 van a hacer los dos displays que ya tenemos el de el de venta y el de renta una vez lo tengan hecho simplemente entonces abren uno de venta le hacen click a manage display y hacen save as a copy si yo le hago save as a copy mire que ya me cambió el nombre copy of Giovanni mire que quedó aquí abajo copy of Giovanni sales y el de Giovanni sales normal es este que está aquí arriba si yo me voy si yo me voy a mis displays si yo me voy a mis displays mire que aquí tengo el de Giovanni sales entonces ya le hago click a ese le hago edit y vuelve y juega le coloco los campos por ejemplo si yo en los en los salt eso no me sirve pues le le remuevo le remuevo los campos que no me sirven y lo y lo acomodo al 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 que yo soy utilizando pues a lo que yo quiera utilizar y una vez lo haga le puedo cambiar aquí el nombre este es de sold pues no sé sold display sold display y ustedes pueden crear la cantidad de displays que ustedes quieran crear yo le hago guardar y mire que aparece sold display ok y si se equivocan o alguna cosa pues lo lo seleccionas le haces delete y listo no pasó nada ok lo vuelven lo vuelven a hacer ahora si se quieren inventar uno desde cero le hacen add y aquí tienen uno desde cero aquí el que ustedes quieran el nombre que le quieran colocar tienen que agregarle por lo menos un campo le hacen guardar y ahí aparece el display desde desde cero ok preguntas que otras preguntas Adriana dice si se puede buscar un short sale un display de short sale eso se busca de la siguiente forma Adriana yo estoy aquí en la búsqueda normal de venta ok yo estoy aquí en la búsqueda de venta y yo puedo agregarle en la parte de abajo de la esa esta búsqueda que está aquí es la normal que todo el mundo tiene todos tenemos esta búsqueda que está aquí estos campos que están de aquí para abajo son campos que yo he costumizado para mis necesidades y dentro de esos campos está la opción de short sale de foreclosure o propiedades en subasta entonces como como agrego yo este espacio aquí este espacio aquí o estos campos aquí yo los agrego estando aquí en la búsqueda inicial en la criterio inicial yo puedo add y busco aquí el campo de foreclosure o short sale si yo escribo la palabra short perdón aquí short miren que me da short sale short sale addendum showing instructions showing time pero yo necesito short sale selecciono short sale y le hago add y le hago y ya le hago me salgo pues como yo lo tengo agregado me salgo y ya me va a aparecer me va a aparecer aquí la palabra short sale y yo puedo decirle entonces que sí que me dé propiedades en short sale en este momento sin hacer ningún precio ni ningún baño ni ningún cuarto ni nada el software me está diciendo que hay 195 propiedades en short sale ya ya puedo yo no sé colocar vamos a ver si 33178 no hay nada en el 33178 vamos a hacerlo por mapa entonces me voy a results me voy a mapa y miro donde están esas propiedades que están en short sale digamos que vamos a trabajar estas que están aquí que son en Miami que me interesan a mí la selecciono y miren esto aquí yo aquí en esta parte de aquí no tengo el campo de short sale porque yo lo tengo aquí en la parte de abajo para esto en especial estos tres campos son muy buenos colocarlos cuando yo estoy haciendo ventas si mi cliente tiene un FHA y está colocando el 3.5% de down payment sabemos que no es que no pueda comprar un short sale o un foreclosure o sea en 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 la hipotéticamente si lo puede hacer pero las probabilidades de que le acepten una oferta para un foreclosure o un short sale son muy reducidas entonces yo le coloco aquí y no y no y no yo coloco estos tres campos para que la búsqueda que me arroje sea búsqueda de propiedades que no estén en short sale ni estén en foreclosure y aquí le agrego el campo de terms considered para yo seleccionar que el cliente mío tiene es un préstamo FHA entonces yo le voy a mandar propiedades a mi cliente de propiedades que realmente sí puede comprar y no le mando propiedades por ejemplo si yo no le quito eso si yo no lo selecciono miren hay mil seiscientas sesenta y cinco propiedades en ese mapa que yo seleccioné pero de esas mil seiscientos sesenta y cinco cuando selecciono FHA solamente hay trescientas setenta y tres que son permitidas de trabajar con con FHA entonces yo le yo le le voy a hacer un mal servicio a mi cliente y yo voy a perder credibilidad con mi cliente si yo le mando propiedades a mi cliente que son para convencional donde mi cliente no califica para un convencional entonces por eso yo selecciono yo selecciono este campo entonces este campo terms considered REO short sale y auctions yo lo agrego aquí en la parte de abajo lo agrego aquí vuelve y juega los agrego aquí le selecciono el que necesito agregar le hago add y ya me devuelvo para acá para que me aparezcan ahí en la parte de abajo y así yo poder ser poder hacer búsquedas más objetivas ahora tengo un cliente que califica para convencional y FHA selecciono convencional y FHA y miren mil quinientos ochenta y un propiedades si quiero mi cliente mi cliente está buscando independiente independientemente si es foreclosure o short sale mi cliente tiene cash y busca propiedades que digan cash only una cosa es cash only y otra cosa es all cash all cash es cualquier propiedad pero cash only inmediatamente ustedes deben de saber que esta es una propiedad que probablemente seguramente tiene problemas de permisos tiene problemas de construcción ilegal tiene problemas de que está muy 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 dañada que hay que repararle muchas cosas o en fin porque cash only es de que ningún banco le va a prestar plata y el listing y el dueño lo saben entonces por eso le colocan cash only vamos a hacer el ejercicio vamos a mirar estas propiedades que dicen cash only por ejemplo esta propiedad dice cash only y aquí dicen within day close to measure google closer to space aquí hay attachments y esos attachments condo application o sea el budget probablemente eso es un condominio esa propiedad el condominio no tiene no tiene budget y como no tiene no tiene presupuesto o tiene alguna demanda o alguna cosa no le van a no le van a prestar si me entienden entonces cuando ustedes vean esas propiedades que dicen cash only hay que entrar a leerlas hay que entrar a leerlas con miren estas están pagando el 1.5 por ejemplo de esta upgraded stunning hay que entrar a leer todo esto y pagan solamente el 1.5 de comisión en esta pero entonces Adriana ahí creo que respondo tu pregunta alguna otra pregunta muy buenos datos muy buenos datos Giovanni no está súper chévere todo ok listo perfecto bueno entonces no siendo más ya son las 12 del día voy a voy a quedarme yo aquí voy a montarles el video de solamente cómo desarrollar el display y los montaremos los dos el día de hoy para que esta semana cada uno de ustedes pueda hacer sus diferentes displays y que puedan ser más óptimos en su trabajo de buscar propiedades si Rora y Andrea tiene una pregunta pero no no venía el caso con esta clase Giovanni le la llama y le explica luego ok perfecto y no muy todo el mundo que muchas gracias muy buena capacitación esta clase de Matrix es súper buena se necesitaba bastante muchas gracias Giovanni ok bueno nada con mucho gusto bueno se les quiere un montón de gratis a todo el mundo sigan pasándola bien en navidad disfrutando de sus familias en fin y aprendiendo mucho y preparándose preparándose para para que este año 2021 sea sea el año de cada uno de cada uno de ustedes recuerden siempre se los he dicho siempre se los digo y siempre se los diré está en sus manos y en las de nadie más el éxito que ustedes puedan tener como agentes de real estate está en sus manos no en las manos de nadie más si fracasan fracasan por ustedes si triunfan triunfan por ustedes entonces tomen decisiones y aprovechen el tiempo ok perfecto gracias a ti chao bye Buenas tardes, bye. Gracias por ver el video.